Oh Corzade, Mayega, Lantaribas, vamos ver Corzade, Mayega, Lantaribas, vamos ver Corzade, Mayega, Lantar, Lantar Corzade, Mayega, Lantaribas, vamos ver 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 Guarda nos bandera, guarda nos país Borrón y uniterá, cambia de manera Guarda nos bandera, guarda nos país O país, fica ahí, nos país Guarda nos bandera, guarda nos bandera Guarda nos bandera, guarda nos bandera Es culpa mira rondo, es culpa mira rondo Es culpa mira rondo, 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 rondo Es culpa mira rondo, es culpa mira rondo Es culpa mira rondo, 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 rondo ¡Lanta a todos los chicos! ¡Rima Pía! ¡Los pensamos! ¡Rima Pía! ¡Rima Pía! ¡Rima Pía! ¡Pula, Pula! ¡Rima Pía! ¡Rima Pía! ¡Rima Pía! ¡Riva, tía! 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 ¡Riva! ¡Riva, tía!